... Simbiótica es una plataforma online creada principalmente para conectar empresas entre sí. Esto quiere decir que en Simbiótica, una empresa, puede crear su perfil muy completo... ...con desde los datos básicos hasta datos económicos, financieros, productos, servicios... ...principales contactos y directivos, un perfil muy completo para ser localizado por otras empresas... ...para proponerle negocios o colaboraciones. La diferencia es que en Páginas Amarillas la información de la empresa es muy limitada... ...o cualquier otro directorio, o sea, Simbiótica es un directorio 2.0, podemos llamarle así... ...además de que la información es más amplia, ofrecemos unas herramientas de colaboración... ...y de interacción entre empresas, no solamente tenemos los perfiles... ...sino que a través de un módulo que llamamos Simbiosis, que viene a ser como un Marketplace... ...las empresas pueden crear activamente propuestas y demandas de colaboración. El modelo de negocio actualmente consiste en, vale, una empresa encuentra a otra y quiere colaborar... ...trabajar, ser su cliente, su proveedor o su partner, vale. El perfil de Simbiótica es bastante avanzado, pero a veces las empresas necesitan todavía más información... ...necesitan lo que llamamos un informe avanzado y ese informe es el primer producto que hemos lanzado en Simbiótica. Hacemos una investigación, nuestros analistas hacen una investigación bastante profunda... ...analizan sus cuentas, su balance, lo interpretan, hacemos análisis de la reputación online... ...que se dice de una marca, con el objetivo final de darle a nuestro usuario toda la información... ...que necesite para decidir si realmente esa empresa es lo que él está buscando. El plan de empresa se hace con unas expectativas que normalmente nunca se cumplen... ...y en este caso pues tampoco se están cumpliendo, pero afortunadamente al alza. Es decir, nuestra llegada de usuarios está siendo incluso mayor que la que teníamos previsto en nuestro plan de empresa. Y este primer producto de pago que hemos lanzado, que siempre al empezar a vender las primeras unidades... ...suele costar, pues bueno, está teniendo buena acogida. En estos pocos meses que llevamos con la nueva fase del proyecto, tres meses, ya tenemos ingresos... ...que eso para una startup es como, bueno, en tres meses conseguir ingresos, creemos que es un hito importante. Y estamos ya pensando en una nueva ronda de financiación para el año que viene para pensar en internacionalización. Nuestra principal estrategia de marketing online, porque hacemos algo de offline también... ...pero el 80 o el 90% de nuestro marketing es online, es SEO. Tenemos un especialista SEO interno en la empresa que es muy bueno y que nos ayuda mucho... ...porque hay que tener en cuenta que Simbiótica actualmente tiene aproximadamente unos 2 millones de páginas. Es decir, una de las cosas que hemos hecho gracias a nuestro I+.D., financiado por el Zedeti, como decía... ...es generar un parseador, esto es, un lector de fuentes oficiales de información. De forma que generamos, estamos generando en este momento, un montón de perfiles de empresas españolas. Actualmente tenemos 1.600.000 aproximadamente. De forma que posicionando bien esos perfiles en Google, son las propias empresas las que encuentran un perfil de su empresa en Simbiótica. Dicen, uy, ¿esto qué es? Entonces entran, ven que les aporta valor, lo completan, completan sus datos, ponen su web... ...ven que también les mejora el posicionamiento de su propia página web... ...y a través de ahí al final terminan siendo usuarios y muchos de ellos clientes de Simbiótica. Con Acent llevamos prácticamente desde que salimos a producción, los primeros meses de desarrollo... ...estábamos en servidores un poco más caseros, por decirlo así, y dedicados, pero de otros proveedores. Pero ya cuando salimos a producción y íbamos un poco en serio, pues nos dimos cuenta que íbamos a necesitar una flexibilidad... ...que un servicio más tradicional de servidor dedicado no nos daba. Y digo esto porque el producto que utilizamos de Acent es el cloud, el cloud público. Entonces lo que nos permite el producto de cloud de Acent es tener copias, hacer copias de forma muy sencilla... ...de nuestro entorno de producción y apagarlas y encenderlas a petición, de forma que solo pagamos por ellas... ...cuando las estamos realmente usando y esto para nosotros es importante. Una plataforma 2.0 enfocada totalmente a empresas y no a profesionales, porque en ese sector tenemos a LinkedIn, etc. Pero enfocada realmente a empresas, que la empresa sea el núcleo, eso no existía y sigue sin existir. Y lo que pretendemos es que Simbiótica pues lidere esa nueva ola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!